¡Bienvenidos al programa de hoy lunes de la vida moderna Rikki Dikki Show! Somos como niños, somos como niños. Escuchamos un cántico y caemos ahí por la inercia. No maduramos. ¡Rikki Dikki Show! ¡Rikki Dikki Show! ¡Gracias por estar tan locos! Especialmente a estos dos jovencitos confusos con la bandera de España y la camiseta que vienen del primar. ¡Bravo! ¡Y un fuerte aplauso para David Broncano! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Hago el saludo, cuidado. No, no, al perro no le des el perro, por favor. Es que hay dos jovencitos confusos aquí que me miran como diciendo, chupanos el pesón, amo. Sí, son dos chavales que dicen que se han comprado dos camisetas de España en el Primark y han venido pues como eso, como si fuese esto... Muy frescos. Nuevas generaciones. En pantalón corto. Gracias por venir, gracias por venir a todos. Hoy tenemos un público casi 100% nuevo. O sea, hoy solo cuatro chavales han venido otras veces. Estos dos no pasaron el casting de la película Campeones. ¡Jajaja! 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 ¡Hostia, qué ofensa más! ¡Qué faltada más faltosa! ¡Qué faltada! O sea... Cuando os habéis levantado esta mañana no la habéis visto ir venir, eh, la que os iba a caer. Joder, pero este insulto le preveo un gran futuro, eh. Que le he recorrido, eh. La gracia. Es un insulto que por la noche borracho la gente lo va a empezar a utilizar mucho, eh. ¡Qué fuerte! No valen ni pa' campeones. He hecho de medio. Shiba me lo ha transmitido y yo lo comparto con vosotros. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Hoy es lunes, 7 de mayo. Esto es la vida moderna. Esto es la puta ser. Y antes de empezar con las movidas, tenemos que mover papeles. Hoy mover papeles muy en serio. Hoy no es un moviendo papeles clásico. ¿Por qué? Hoy es un moviendo papeles que incluye conflictos diplomáticos internacionales. Vale. Eh, Coque, ponme moviendo papeles. ¿Vuelva otra vez? No. Ah, qué susto. Es con la Unión Europea. ¿La Unión Europea? Vaya. Moviendo papeles. Pues igual estamos allí. Dentro de un año y estamos por ahí. Mira, mira, mira. Eh, Unión Europea. Id preparando un despachito para nosotros. Se van a atar de grito sordo. Ese eurogrupo ahí. Pero para meterte en el eurogarlamiento hay que mover un montón de papeles, eh. Hay que rellenar instancias, vamos. Instancias comunitarias, nacionales. Hasta que te dan la tarjetilla para entrar. Claro. Te cogen el dedo y todo. Mira, mira, pero cuando ya lleguemos… A ver, cuando ya lleguemos ya. Cuando lleguemos el eurogrupo… Iremos por el pasillo, pasaremos el torno… Y sonará esto. Y habrá una especie de flash mob comunal. Llegaremos a Bruselas y haremos… ¡Ey! Ey. En la unidad europea. ¡Ey! En la unión europea vamos a mover papeles… Vámonos a Bruselas. Vámonos a mover papeles. As que suceda… La subvención… La subvención. Los fondos rurales La subvención y la PAC Vámonos a Bruselas Fondos FEDER Bueno, vamos a ver El año que viene vamos a hacer campaña, ya veremos Vamos a ver, nos ha escrito un chaval Un tuit, citándonos a nosotros tres Y a arroba vida moderna Diciendo Diciendo Amigos de vida moderna Me llegó esto el otro día a mi casa de Maastricht Maastricht, que es Holanda, ¿no? Sí, ¿qué hago? Bueno, a ver Esto lo envía arroba checoner Yo no me lo creo Nos envió una foto que él tiene puesto esto en su casa Entonces, vea, ponnos la foto, por favor Es una foto de una casa en Maastricht Con la bandera de moderna También te digo muy mal puesta, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Está como colgada de un extremo Recordemos que la bandera de moderna acepta todo tipo de ofensas Acepta incluso el colgado de trapo de cocina El colgado mal El secarte el squirt Lo que quieras De verdad, ¿eh? La bandera de moderna es que no la ofenden nunca Hostia, bandera de moderna para secarse un squirt Para secarse el squirt Usos no previstos de la bandera Claro, pero no nos ofende nada No nos ofende La puedes quemar Lo que quieras Puede ser de manga pastelera De manga pastelera Eso es De hecho, animamos a quemarla Por favor Por favor, sí, sí Hombre, ese podría ser un símbolo bonito Nosotros preferimos quemarnos Eso es Pero, aún así, el chaval nos mandó una carta Que le han enviado de Maastricht Del ayuntamiento Del ayuntamiento En la que dice Bueno, aquí pone Dear Mr. Mr. No sé qué Y dice que hemos observado Que desde principios de año Cuelga de su casa Un trapo rosa Bueno, bueno, bueno Menos mal que no nos ofende No nos ofende nada A cloth Que es un trapo Es como una balleta Ese se lo escribió un vecino No, no, no Se lo ha escrito el ayuntamiento de Maastricht Ah, hostia Como una tela Una tela Un cachotela Y entonces Pero es una carta oficial, de verdad Firmada aquí Por la de Dios Del ayuntamiento Y no sé qué Dice Suponemos que el trapo está colgando Por un error de su parte Sí, a mí claro Suponemos que Sleep from your attention Suponemos que se te ha pasado Hostia Y damos por hecho Que lo retirarás de forma inmediata Dice el ayuntamiento de Maastricht Es un poco amenaza velada Es amenaza velada Como damos por hecho Es como suponemos que se te ha pasado Lo de que tienes ahí una bandera colgando Pero quítala o te pisamos Claro Le mandan una cabeza De caballos Entonces Igual que la bandera de Modernonia Permite todo tipo de usos Lo que no permite Es pedir su retirada Por un Por un estado Externo Bien dicho Claro No, esto es un conflicto Los putos holandeses Esto es un conflicto Los putos holandeses Que ya la tuvimos con ellos Ya la tuvimos con ellos Y precisamente por eso Y por extensión Con la Unión Europea Correcto Antigonia se enfrentó a Flandes Hostia El cuadro de las lanzas De Velázquez Es eso Es la rendición de Eso es Y por eso Para rememorar esa época Y retomar ese conflicto He pedido una cabecera nueva a Julio Que es esta Ojo, eh Ojo que va a haber hostias Ojo que va a haber hostias A ver Los tercios Los tercios Esto anuncia conflicto Mira, mira Pero mira, eh Sepultura, eh Conflicto Dios Mira, mira, mira La canción se llama Guerra por el territorio, eh Mirad Perfecto War for territory Vale, perfecto Y se le entiende War for territory Ahí no estuvo fin No, no Eso es un punto menos ¿Os parece bien retomar los tercios? Hombre, vamos Arturo P. Reverte Buenos días Que Arturo P. Reverte Escriba esta aventura Eh, hostia Podríamos contactar con Arturo Que vaya cargando Y que vaya cebando el arcabús Eso es ¿Se sabe si la ha retirado o no? Eh, tenemos al teléfono Al dueño de la bandera Y de la casa Al interfecto Al interfecto Así que pido un aplauso Para Francisco Moya Francisco Moya Mártir Mártir de Maderdonia Mártir de Maderdonia Francisco Moya ¿Qué pasa, Francisco? ¿Cómo vais? Hola Aquí estamos Francisco Sí, me escucháis Sí, sí, sí Francisco, eres el Ahora se escucha un tiro de fondo Y déjate hablar Francisco, eres el protagonista de la historia ¿No? Tú tenías una bandera de Maderdonia La has colgado Y del ayuntamiento Te han escrito esa puta mierda ¿No? Me han escrito esa puta mierda Pero es que lo peor Es que la quitó mi compañero Y yo no la quité Ah, que la has quitado Pero Francisco Si tenemos llamada Para ofrecerte nuestro apoyo Y que no la quites Y que si hace falta Vamos allí a liarnos a hostias ¿Pero qué afrentas esta? ¿Cómo que la has quitado? No, no, no Pero después de todo el apoyo Que he recibido en Twitter La voy a volver a poner Muy bien, bien, bien Bravo, bravo, bravo Vale, pero ¿y quién la ha quitado? Qué susto No, mi compañero de piso La quitó cuando Claro, yo llegué un día ¿De dónde es? El de Bilbao Claro Menos mal Pero por un momento Tuvo la tentación de La última tentación de Cristo Sí Como diciendo Mira, que la voy a quitar Yo no me cuelgo ahí Vale, y entonces ¿Tu compañero de Bilbao Conoce el programa? Sí, sí Lo conoce Y lo vemos aquí A menudo en casa En Mastricht ¿Y aún así? Pero llegó un día Se rajó Y no la vi ahí colgada Porque venían como muchos Extranjeros Hacerse fotos en la iglesia Porque vivo como Cerca de la iglesia Sí Y entonces Se echaban muchas fotos Y claro yo decía Pues habrá un montonazo De fotos de chinos Con la bandera de muerto Bien, esparciendo la palabra Que no pare la rueda de la ofensa Claro que sí Pero y aún así Se escribió en el ayuntamiento Y tu amigo hizo cloclo, ¿no? Y dijo Lo voy a quitar A ver si nos van a deportar De nuevo a Murcia Claro Entonces llegamos un día Sí Bueno, llegué yo un día De trabajar Y de repente Vi que no estaba la bandera Y que mi compañero Pistó la carta Que nos han enviado Y yo dije ¡Qué sorpresa esto! ¿Qué pasa? ¿Que en Maastricht Hay una concejalía De fachadas? ¿O cómo es? Claro ¿Por qué quieren que la quitéis? Bueno, se supone Que es porque Hay una fiesta aquí De un patrón cerca Como vivimos justo en la iglesia Celebran aquí Como una festividad Del patrón De San Cervás San Cervás Que no se es una puta mierda Vamos Eres faltón, ¿eh? Eres faltón Estás disparando En todas direcciones Francisco, muy faltón Pues yo pensaba Que iba a haber recogido cable Pero está loquísimo ¿Entre qué faltón? ¿Y que parece que Va para darle la mano Al mismo dos veces Ya a estas horas de la mañana? Francisco, le has pegado ¿Has volcado un fresquito? ¿Sabes lo que pasa? No, Bruncaro ¿Sabes lo que pasa? Dime Que le hemos escrito Mil veces al casero Para que nos arregle La luz de las habitaciones Y no nos ha contestado Pero ahora Le hemos puesto la bandera Aquí en la fachada De la iglesia Y la ha jodido tanto Que no ha escrito, ¿sabes? Ah, mira Pues ya le habéis sacado Un rédito Joder Vale, pues entonces ¿La vas a volver a colgar? La voy a volver a colgar Después de todo el apoyo En Twitter Vale Pero la vas a colgar Esta vez la vas a colgar bien Claro No, estaba colgada bien Lo que pasa es que Abrí mi ventana Estaba justo atada A mi ventana Y la abrí Y se cayó Y dijimos Bueno, ya la dejamos así Menudo agente doble Le da igual todo a este hombre La madre que le parió Menuda avanzadilla tenemos Vale, Francisco Pues Esperamos pruebas gráficas Eso es Mándanos De que ondea de nuevo Mándanos información gráfica Y si pasa cualquier movida Te mandamos a Ignatius Sí Tú puedes pasar Dejarte caer por allí Vete avisando Máster Tienes todo nuestro apoyo Y resiste Sé fuerte, Luis Se llama Francisco Ah, perdón Aguante, Moderdonia Vale, Francisco Te mandamos un grito Sordo colectivo De apoyo Eso es Vale One, two, three Vale, Francisco Punta de lanza De Moderdonia Los tercios Vamos a pagar Un aplauso para Francisco Gracias Ahora sí Esto es la vida moderna Dale, Coqui Empezamos Vamos a pagar Vamos a pagar Vamos a pagar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo creo que el año pasado morimos aquí Pero ¿y con qué estrategia cuentas para llegar fuerte? Estoy empezando a hacer meditación Luego lo cuento Ah, lo vas a contar luego Claro, tengo que recurrir a técnicas que no he empleado hasta ahora Entonces a ver si me funciona ¿Tú tienes pensado algo para llegar? Sí, sí, joder, ya hace teasers ¿Tú tienes pensado algo para llegar al final de temporada? Sí, trabajar lo menos posible Para no cansarme Porque además el fin de temporada este Es fuerte, hay muchas movidas Os agradezco que tengáis esta intención De llegar con potencia Y pido un aplauso Tú vas a apostar por el deporte ¿Y tú cómo lo haces? ¿Cómo siempre? Sí, yo veía como siempre El Monster Un poco de Monster Un poco de Tramonio Éxito El éxito es mi gasolina La cocaína del éxito España es mi droga Él es el lobo de la industria del espectáculo Claro, sí, sí La farlopa de los aplausos La risa es mi popper Con cada risa se me dilata más el culo No más Bueno, vamos a ver Bonita introducción Sí, la introducción ha sido preciosa Y por eso no quiero que pare Y pido un aplauso para Ignatius ¡Hombre! ¡Esto! Pero si es Ignatius Farrai Cada vez con más pelo Es verdad, me crece el pelo Sí ¿Quién lo hubiera dicho? Está volviendo a crecer el pelo Hombre, es que digamos que estoy dentro De la constitución biológica Claro Quiero decir Aquí rige la naturaleza En tu cuerpo rige la naturaleza Claro Yo esperaba que estaba al margen de eso No, no Don Héctor El pelo sigue creciendo ¿Qué? Gente que se flipa Gente que se flipa, es verdad Hace mucho que no lo hacíamos, ¿no? Hace tiempo que no hacíamos nada Es verdad, gente que se flipa Y es nuestro tema, prácticamente Vamos Ya hemos dicho muchas veces Y lo decimos en el show también Que la flipez Si es que se puede decir así Es muy peligrosa Nos sobrevuela a todos constantemente No hace falta que sea Miren los dos chavales de la bandera de España Es que es el ejemplo perfecto Sí, sí Esa gente que ha madrugado hasta mañana Para ir al primar Venir en pantalones cortos Están aquí En primera fila para perder su dignidad Ahí, ahí, ahí Por la industria Ninguno estamos a salvo ¿Cuál ha sido la última vez que os habéis flipado? Vosotros Hombre, yo Bueno, con lo de la meditación Pero ahora os cuento No está mal Pero yo creo que me he flipado un poco ¿Cuando te afeitaste y perdiste 50.000 euros? Ah, cojas Se me había olvidado ya, cabrón Te flipaste bastante, ¿eh? Sí, sí Fue buena flipada Y tú ya vives flipado Bueno, yo me flipo mucho Pero me flipé ayer Que fui al máster de tenis Y fui a ver a Carla Suárez Que el otro día vino a la resistencia A la tele Y me senté Y dije Hubo un momento que dije ¡Vamos ahí, amiga! ¿Vamos ahí, amiga? ¡Vamos ahí, amiga! O sea, a Federer le dices You are the best human Claro Y a Carla ¡Vamos, amiga! ¡Qué cabrón! Y ella me miró como diciendo Pero si, pero te conozco Por favor, que se lo lleven Fue lo más bonito que pudiste decir de ella No, es como lo bonito que me salió Porque te iba a decir Campeona Y tú dijiste Bueno, no es para nada Tú no has ganado ningún título, claro Fuiste rebajando Y te quedaste en amiga Fui a decir, venga, figura Y tampoco Me flipé un poco, sí Yo me flipo contigo Yo me, hoy mismo Paisana, Paisana está por debajo Paisana, venga, Paisana Yo me flipaba porque me he venido en chándal Hostia, es verdad Pero, pero, espera Pero un momento Pero es que parece un pantalón de vestir Eh, pero es chándal Es chándal como pantalón ¿Eh? Ajustadito Pero esto, la gente lo está flipando, eh Este te pega porque que, que, que Sabes que, el rollito de que es este Pero que, que trae, o sea, lo voy a describir Es como un pantalón chino Es como un dockers Como un dockers Pero en chándal Color, color verde Color, hombre, verde Y en realidad Pero que, ¿qué estás transmitiendo aquí? Eh, eh, desencuentra Que es imposible no comunicar O sea, ¿qué está comunicando aquí? Está comunicando Soy un canalla Pero también puedo ser el padre de tus hijos Canalla no Canallita Canallita Pero, 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 ¿ves el tejido? Canallita, pero Es que el tejido, ah, claro, claro Pero forma una familia conmigo Mira Y eso que te doy el tobillo gordo No, no, no Esto está pensado Lo llevas a reventar Lo llevo a reventar Y ahora te estoy viendo de cerca en la sisa Y la tienes que, o sea En serio, la pierna de ternero No toques mucho que no llevo nada debajo Lo lleva a reventoncito, eh Me gusta ir comando ¿Comando? Hay gente que se flipa continuamente Nosotros tres Y vamos a hablar de eso hoy Porque, porque tengo cuatro ejemplos Que han pasado últimamente De gente que se ha flipado mucho Vale Os iba a comentar uno de Salamanca Home of the Cancaneo Es verdad Por Salamanca se introdujo el Cancaneo en Europa Efectivamente Es el Paniagua Solo, solo Es el Paniagua Madre mía, el Pani Solo leeré el titular Y ya vamos a ejemplos más Dimit el responsable de una cofradía Que celebró una fiesta con striptease En la diócesis de Salamanca ¿Cómo? Vamos de ese palo ahí Hay mucha información Seguro que había una explicación No, no Ha dimitido porque era todo verdad ¿Una cofradía de Semana Santa? Una especie de paella que se le fue de las manos Eso es el Cancaneo Cuando se te va a la fiesta un poquito las manos ¿Pero quién hizo striptease? Pero que fue a orla Uno de los hermanos de la cofradía Se subió a la mesa Hizo un striptease El vídeo empezó a rular ¿Se la echó fuera? No se la llega a echar fuera Pero mira la fotillo Con los calzoncillos azules Ah, no, no Es un buen striptease Rollo Ignatius Ella cuando se veía arriba Me parece de mucha hipocresía Porque esto es lo que pasa siempre Debajo de los pasos De los pasos Debajo de los tronos hay muchas movidas Es verdad Bueno, esto es un poco gente Es gente que se viene arriba Y vamos a ver como primer ejemplo Y a ver al presidente De nuestra comunidad favorita Por supuesto De Murcia Murcia Ondea la bandera Que estaba el otro día En una entrevista Presumiendo de que ya El aeropuerto de Murcia Corvera Que era muy necesario Porque está solo a 20 kilómetros Del otro de San Javier Claro Bueno y estará a media hora Del de Alicante Del de Alicante Está a media hora Ah, te ha faltado otro más Ya tienen otro aeropuerto Que nadie que quiera ir a Murcia Se quede sin él Exactamente Hay mucha demanda Tú lo sabes Y de sitios Bueno, de Leeds De gente Se viene arriba San Petersburgo San Javier Porque ahora La han encontrado ya vuelos Por fin Para el aeropuerto de Corvera Y empezó a presumir De que ya se podían comprar billetes Dale, ve En la región de Murcia Y el aeropuerto Se estará operativo en diciembre Y ya hoy Si nos metimos en la página web De los distintos operadores Y de las distintas aerolíneas Podemos comprar ya billetes De avión para 2019 Corvera Leeds Corvera Manchester United Venga No Manchester City No Manchester United Pero un momento Un momento Es que esto me está volviendo loco Ni si está bien planeé un vuelo Manchester United Pero un momento Que es que lo he flipado ¿Quién es este? Este es el presidente De la región de Murcia ¿Del PP? Del PP, sí, claro Hostia puta Madre que le parió Las imágenes Las imágenes se dan en televisión española Es una televisión española regional De allí supongo Supongo que será la desconexión de Murcia Ha dicho Murcia Manchester United Murcia Manchester United Corvera Manchester United Que es más gracioso Yo montaría una línea Que solo fuera Aeropuerto de Murcia Aeropuerto Castellón Ida y vuelta Y que solo lo pudieran coger Paquirrín Frailán Guillermo el de Cantate Raburete Todos los hijos de gente facha Murcia Castellón Y ahí en plan círculo Claro que le den uso Bueno Grande Presidente de Murcia Siempre marcando el camino Corvera Manchester United Con escala en Betis Corvera Celta Claro Vamos a otro caso De gente que se flipa Y en el que se abre paso Como casi siempre Que hay gente que se flipa Se abre paso La comedia Esto me lo mandan De Salamanca También Va a dar un concierto Allí recientemente Bueno va a dar Recientemente no Va a dar próximamente Falete Ya veréis Ahí está el cartel Hasta ahí Todo normal Vea si podemos Aumentar el nombre Del telonero Por favor Nombre no Sí Nombre no Teloneros Sal gorda Sal gorda Sal gorda No hombre no No hombre no Está feo Está feo Está feo Está feo Pero hombre Pero está feo Pero eso no se puede hacer Es que eso no Pero qué tipo de chistes La vida puede ser maravillosa Ese manager que ha dicho Yo lo veo Yo lo veo Sí Han creado el grupo Solo para esta ocasión Igual es un grupo tributo A Falete Nunca lo tengo Igual es un grupo tributo Bueno La Copa del Rey De Balonmano Que ha sido Este fin de semana Sí Nos ha deparado Grandes momentos Muchísima emoción Al final ha ganado el Barça Bueno el Barça Como siempre Al Balonmano a la Reonda Sí Pero hubo un momento Hubo un momento De sorpresa En los cuartos de final Cuando el Puente Genil Sí Ganó Al Granollers Sí Y Juanlo Moyano Sí Expresó su alegría En las redes Es uno de los jugadores Del Puente Genil Sí Uno de los jugadores Del Puente Genil Porque fue una gran sorpresa Realmente no Sí, sí El Granollers es un equipazo Y entonces Lo celebraron Él y todo el vestuario Pues así Como vamos A la mochilla 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 Bravo 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 por esa gente Se fliparon un poco Porque luego ya en semis Son Se nos está yendo de las manos Son las imágenes Se ve al equipo Del Puente Genil En el vestuario Que cantando ahí La mochilla A lo loco Y pegando botes Como un palumpas Y en calzoncillos Joder Si nos vieran a nosotros En el camerino Que nosotros somos No todo lo contrario Los flipamos en el escenario Pero luego Ya en el camerino Yo por ejemplo Pongo los pies en alto Ay Dios mío La circulación Después de los shows La imagen de nuestro camerino Es terrible Esto lo hice en Barcelona Estaba metido Fui al suelo Y puse los pies Solo en la mesa Estaba diciendo Necesito riego sanguíneo Tú pones los pies en alto Que se quita la ropa Y se da su desodorante Tulipán negro Un golpecito Un golpe de tulipán negro Sobre el sudor Un golpecito de desodorante Sobre el sudor Y me pongo el kimono El kimono corto Todo lo contrario A lo de la cofraía De la orgía Efectivamente Bueno vamos a acabar Gente que se flipa Con un Claro es que Fíjate En realidad me gusta Lo que ha pasado Porque los políticos Y los que le rodean No aprenden No aprenden Que siempre que hablan Y que están rodeados De cámaras Y eso Hay micrófonos Entonces por una parte Mola porque nos dan Continuamente de comer Como venga Otra vez ha metido La pata Carmen de Castro Es una de las responsables De comunicación Del gobierno Estaba Rajoy Entrando a un sitio Donde como siempre Le recibían muy bien En Alicante Unos pensionistas Ahí enfadados Mariano Danos lo nuestro Y tal Y vamos a ver ¿Vieron una cacerolada? Sí Pero a distancia Porque la policía Los tenía bien Y entonces vamos a ver La reacción De esta muchacha Carmen de Castro Cuando ve a los manifestantes Lo que murmura Lo que farfuya Lo que rezonga Porque esto que va a hacer ella Lo que masculla Lo que masculla Esto es rezongar Que es una cosa Que nos encanta El rezongueo es una cosa Que es maravillosa Porque tú puedes decirlo Ya verás Di lo que quieras Bueno vamos a seguir Con el programa Sí mis cojones Vamos a seguir Con el programa El rezongueo maravilloso Porque siempre quedas tú Por encima Y da igual lo que digas Vale para todo Un día ya lo dijimos Tenemos que hacer un programa Solo rezongando Solo rezongando Los tres cada uno A su puta bola Meditación ahora vas a hacer No te jodes Vamos a ver Lo de la orgía Ya me lo voy a creer Ahora tú dices La noticia Yo voy y me la creo Te jode ahora Bien Rezongar con ese punto Es sospecha siempre Carmen de Castro Rezongando La bienvenida A Rajoy en Alicante Ahí sale Rajoy Se ve a Rajoy Bajando del coche Se escuchan los pitilitos Silbidos Y ahora vamos a ver Una señora Que aparece en plano En primer plano Y le dice Una cosa al otro Están silbando bastante Sí A cierta distancia Como siempre Siguen silbando Y A ver Vamos carne Muchos silbidos Suelta lo tuyo Rajoy saludando a gente Hola Sigue saludando Bien ¿Qué ha dicho? La ha dicho con una sonrisa en la boca Bueno déjame que describe el vídeo Se ve una señora entrando en plano Y la cámara está grabando de espaldas Sí Claro ¿Qué ha dicho? Con una sonrisa en la boca Que es muy inquietante Cuando alguien te dice algo chungo Con esa no se ha dado la boca Sí, sí Te mato, te mato Te voy a matar Dan ganas de matarles A tomar por culo a todos Dice eso Y decir Que lo den por culo O jodéis Esto es muy del PP cuando les pillan diciendo cosas Sí, sí La cosa de Andrea Fabra también Es verdad Jodéis O jodéis A los yayos A los yayos Esta estaba protestando No contra Rajoy Sino contra los otros No, no Claro que eso Perdón Al ser la jefa de comunicación de Rajoy Ah, entiendo Pero tú Pero escuchas Es que te lo pregunto muchas veces Pero Escuchas el programa En el momento No digo después En estos momentos En el escenario Aquí sí que hay dos españas Vamos a ver Ha llegado la jefa de comunicación Del Partido Popular Y ha dicho ¿Cómo ha dicho? Creo que la frase textual Dan ganas De decirle Si os ha dado por culo Os jodéis Algo así Un poco resumiendo Interpretando libremente Lo que ha dicho Que no me voy Que me voy a quedar Es el mismo estilillo Es el mismo estilillo Bien, acabamos ya ahora sí Gente que se flipa Con un ejemplo De máxima flipez Que ya Nosotros mismos Que nos hemos flipado Y vamos a acabar la temporada En el Circo Price Actuando El jueves El viernes El sábado Y el domingo Espera, espera Es verdad Es la promoción Perdona No mecle, no mecle Excepciones Pero es que nos hemos flipado Porque también vamos a actuar ¡El miércoles! ¡Cinco días! ¡Cinco putos días En el Price Gente que se flipa La manita 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 Juan Ignacio Delgado Alemani Granadilla de Abona 1973 Para lo único que estoy haciendo Teleprograma Es para corear cosas Ahí siempre lo clavo Yo reconozco que cuando el discurso Se extiende más de dos minutos Yo me pierdo Te hago una pregunta Cuando por ejemplo tú Que te pasa todos los días Estamos hablando de una cosa Y tú no estás escuchando ¿En qué estás pensando? O sea, por ejemplo Ahora que estabas pensando Igual es que estoy pensando En otra cosa Estoy pensando en lo mismo Pero de diversas formas O sea, yo Empiezo a tergiversar Vuestro discurso O sea, no estoy pensando yo En otra movida Nunca Yo estoy aquí Lo único que es Estoy en la vida moderna Pero en una vida moderna Paralela Pero nunca Durante el programa Nunca has estado pensando En otra cosa Que me parecería bien Que llevamos mucho tiempo Haciéndolo No, no, sí A lo mejor ha sucedido Pero ya te digo Que no es el problema El problema es que yo Eso La Fantaseo Y eso me pierde Y mi ilusión sería Estar más centrado Pero ya llevo Más de 15 años Y eso no ha pasado Pero no pierdo la ilusión Ya dijimos un día Que siempre dices 15 años Desde hace 5 años Hoy han hecho más En realidad Han hecho más de 15 años Más de 15 años Sí, claro Más de 15 años Que serán 17, ¿no? Porque empezamos en el mismo año Sí, yo empecé en 2002 Vale Yo estoy dispuesto A solucionar esto Y hoy Sí, sí Una vez más Ha vuelto a no escucharte Ah, no, perdón Es que lo ha clavado, eh Hablando de no escuchar La casualidad ¿En serio? ¿Ha vuelto a suceder? Que no la has escuchado Pero si dijo hace más de 2 años Hostia Es que, por favor Igual va a ser Igual va a ser Un problema de A ver si estás un poco teniente O sea, que escucho menos De lo que escucha una persona normal Pero eso hay aparaticos Claro Sí, o bastoncillos Para los sueños O también te podría Que tú nunca lo haces También te puedes poner los auriculares Que te aislan al mundo exterior Y solo oyes la radio No sé, creo que sería peor Porque me enloquecería Empezaría a gritar ¡Chocolate! Bueno, es que hoy He dado el primer paso Para solucionar esto ¿En serio? Ya lo avancé antes Ah, es verdad Hace 10 minutos Pero es que hoy Esta mañana He hecho el primer intento De hacer meditación Joder Todavía a nivel Digamos Yo mismo me he enterado Un poco de cómo se hace Y me lo he ¿Cómo te has enterado? Se ha puesto meditación En Google Buscando por Google O sea, todavía no he ido A una clase Que lo voy a hacer Pero hoy Con lo que yo ya tengo Entre manos Hoy ya he hecho Mi primera sesión Para empezar a caminar ¿Tú solo en casa? Yo solo en casa Me desperté Me despierto Me despierto Lo primero que hago Por irme a descansar Me desperté Me desperté Me fui al cuarto De mi hijo De meditar Claro, como Me tocó el fin de semana Con él Pero hoy entonces Su habitación estaba libre Que lo utilizo para meditar Qué tío Entonces Me pongo ahí Me senté en la alfombra Y medité ¿En qué posición? Bueno, en varias Al final acabo en loto Al final, fíjate Pero no porque yo diga Lo voy a flipar Me voy a poner en loto Pero de una manera natural Las piernas se me fueron Quiero decir Me sentía cómodo Y hoy por primera vez Hice meditación Acabé masturbándome Acabé masturbándome También lo tengo que decir Porque es como que te relajas Claro Te lo juro Tuve como una erección Y empecé Jochito lindo No, hombre No, por favor Bueno, es otra forma De meditar Pero bueno O sea, hubo una transición Fue la primera sesión Fue la primera sesión Pero, pero, pero Quiero decir ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó de...? No sé si estás Para ir a clase La primera clase presencial Lo voy a flipar Te imaginas A ver cómo meditas tú Te imaginas Que esa gente Que lleva años Haciendo meditación Y de pronto Pero, ¿quién está corriendo Encima de un charco? A mí Yo había escuchado Que lo Bueno, quiero decir Que esto es un proceso No te sale bien a la primera Lo de meditar O de las pajas Lo de meditar Y lo de las pajas Igual Que yo al principio No sabía cómo masturbar La primera masturbación Que yo me hice No fue Adelante Yo estuve como La primera masturbación No sé cuánto sería 12 años Dame un segundo Coque, tenemos las pajas por ahí Por favor Es que siempre Es que es tan bonita Esa locución Que no la desperdiciamos Espera, ¿eh? Ve pensando Cómo la vas a contar No, sí Es algo breve Simplemente para decir Que no siempre se empieza Bien Hay un proceso de aprendizaje Vale Coque, pónselo Entonces yo empecé a meditar Las pajas Ahí está Las pajas La primera paja que yo me hice Y estuve varios tiempos Hasta que encontré nuevas técnicas Era golpearme el pelo Darme bofetadas Yo notaba que lo tenía directo Y yo me lo tocaba así Hasta que eyaculaba Claro Entonces Hay gente que se ha quedado ahí, ¿eh? Hay gente que a día de hoy Claro Te dabas hostias Todavía Cuando me entra una nostalgia Todavía lo hago Pero como metiéndote con tu propio pene Como con rencor ¿Cuántos problemas me has causado? Ya lo expliqué aquí Así aprenderás Yo tenía muchas traumas Flap your penis Es toda una corriente Flap your penis Rezaba a la Virgen María Para evitar la tentación Claro Pero a veces Lo que conseguía era Que coincidiera La eyaculación Con el Imaginarte Con imaginarme a la Virgen María Bueno Entonces Catolic cumshot, ¿eh? Claro Guilty Guilty cumshot ¿Pero has terminado yo con las pajas? No, no, no No, pues sí Con las pajas Ah, bueno Ese es otro tema Es por cerrarlo Vale, lo de las pajas Vale He ramificado el tema De las pajas Las pajas Joder Vuelvo a mi discurso Vale Entonces, yo ayer puse un tuit Para empezarme a orientar Y que la gente me ayudará Como todas tus cosas en la vida Empiezan con un tuit, ¿eh? Sí Ayer la gente fue muy amable Y muy graciosa también Puse el tuit Estoy interesado en aprender Meditación trascendental Pero no estoy interesado En las mariconadas Que, por lo que veo Suelen acompañar este tipo De cursillos Talleres, charlas, etc ¿Alguien me puede recomendar Algún sitio en Madrid? Gracias Respuesta Alcalameco Está bien tirada, ¿eh? Claro Es verdad que ahí Mariconada cero Bueno, no sé Pero es que luego lo pensé ¿Sabes qué? Hay una pregunta Cuando te hacen un test Para saber si estás deprimido Hay una pregunta Que se repite en todos los tests Que es como muy significativa La pregunta en concreto es ¿Piensas que tu vida Mejoraría significativamente Si estuvieras en la cárcel? Yo siempre he pensado que sí Te juro que para mí Es un pensamiento recurrente Como diciendo Joder, si estuviera en la cárcel Con lo bien que me iba a ir Y te lo juro Y es un pensamiento De gente deprimida Y que está en un puto hoyo Pues llevo Yo así llevo toda mi vida Te lo juro Que el pensamiento Tú estás jacarandoso Luego siempre ¿Jacarandoso? ¿Cómo que jacarandoso? Alegre, alegre Alegre Jacarandosito Sandunguero Pero espera que no lo Me vuelvo a perder Zumbón Jacarandoso es Sí, sí, lo entiendo Salserillo Pero ¿Por qué lo dices? Porque como has dicho Que es de gente que está triste O que está tal Y que tú piensas eso Pero luego a su vez Estás jacarandoso No, pero es una fachada Que yo tengo O sea, yo finjo Yo cuando estoy con vosotros Por educación Y por el espectáculo Pero cuando estoy solo Yo me vengo abajo Y ahí es cuando me viene El pensamiento Digo, joder Si estuviera en la cárcel Y te lo juro Pero te lo digo de verdad Que a mí es una cosa Que se me repite Si quieres Enviamos un par de vídeos A la fiscalía Y se te... Claro, eso te iba a decir Yo en la cárcel Porque ya me concentraría Pues en lo que hago En la meditación O sea, respirar Y expirar O sea, no No se dice así Inspirar O sea, tener un mantra Como Inspirar y expirar Enchironado Enchironado Es tu mantra, ¿no? Ha entrado con un poquito de... Entonces yo creo Que el secreto de la felicidad Es Insultar a la monarquía Por Twitter Para que te encarcelen O en altecer el terrorismo Hay varias escuelas Y cada uno tiene eso Hay varias tendencias Entonces, mi pregunta es Y aquí recojo El estilo de que qué El estilo de que qué Voy a plantear esto En tu estilo Ok ¿Podemos dejar en las manos? Estilo... Claro ¿Por qué una técnica Tan útil y eficaz Como la meditación trascendental Ha caído en manos De gilipollas? Es verdad Es que ese es el drama Ese es el drama O sea, porque Es una cosa guay Es una cosa útil Es una cosa eficaz Es una cosa que te sirve Para tu vida De verdad No hay que estar flipado No hay ni qué creer Puedes ser súper escéptico Con estas mierdas Pero si haces el ejercicio Funciona Y te va bien O sea, ¿por qué esta mierda Ha caído en manos De argentinos flipados? Es el drama De nuestra época Porque, por ejemplo Otra técnica eficaz Y útil Clavar un clavo En una pared Eso no ha caído En manos de flipados O sea, eso se ha mantenido Como tú vas a una ferretería Oiga, tal, mira Mira, esto sirve para esto Con un clavo Con el martillo Tan, tan, tan Venga, otro cuadro O sea, no está Está en manos de Venga Yo quiero una meditación Que sea como entrar en la ferretería O sea, no quiero fliparlo Con mierdas O sea, o cuando vienen Dos operarios sudamericanos De Ikea A armarte los muebles Sí, sí O sea, de Y te lo arman Y punto Y otra cosa Un vasito de agua Ven, un vasito de agua Nos vamos Propina No, venga Claro No estar Tengo O sea, yo voto Por una meditación Y esto es verdad ¿Sabes quién hace meditación? ¿Quién? Desde hace más de 40 años Clint Eastwood Ajá Sí, hombre, hay mucha gente Clint Eastwood Pero ¿Hay alguien menos flipado Que Clint Eastwood? Bueno O sea, ese es el futuro De la meditación Alguien que haga meditación Termina de hacer su media De meditación Y a continuación te dice Gerefakaro Sabe, oraciones por la paz del mundo Las menos posibles Es verdad que hay muchos flipados En el mundo de las meditaciones Claro Libritos de autoayuda Claro, pero es un drama Sándalo, sándalo Sándalo, sí Sándalo Realmente es una cosa guay Que ha caído en manos de gente nefasta Claro Entonces simplemente quiero Como la izquierda un poco Claro Como el socialismo Podemos dejar El comunismo en manos de Podemos Claro En manos de Monedero Claro Son cosas guays Pero han caído En manos equivocadas Y entonces Lo último que quiero decir Es que tampoco tiene tanto mérito Vivir bien tu vida Si haces meditación Porque entonces quiero decir No tiene ¿Cómo? Que lo que tendría mérito Sería tener una vida plena Pero sin recurrir a estas cosas A lo loco Vas a lo loco Pero has sido feliz O sea, y eso tiene mérito Vale Reconozco que yo he sido débil Y he tenido que usar el bastón A partir de hoy De la meditación Que ya Y eso espero que me ayude Pero y vas a meditar todos los días Voy a meditar todos los días dos veces Después del programa otra Y cuando acabe de meditar Se va a quedar mirando fijamente Al que medita Claro Va a seguir meditando No tiene gracia vivir bien tu vida Haciendo meditación Como por ejemplo Pues no tiene gracia Que si tú quieres tener hijos Follé sin condón Mira A ti te gusta el camino difícil Claro Claro Hay que vivir peligrosamente Y hay que intentarlo de esa manera Si ves que no eres capaz Busca este tipo de ayudas Como yo he hecho Vale, vale Así que ¿Y qué pasa? Bueno, que simplemente quería plantear eso Ah, es una sesión en la que se plantea un tema Se plantea que yo he iniciado este camino Vale He intentado hacer bromas Con lo que eso puede conllevar Sí Pero yo me mantengo firme en la decisión Vale, vale Pero yo creo que David se refiere a que no hay un cierre Digamos Ah Es que normalmente tus secciones tienen un cierre Un explosivo O un objeto O un Esto lo ven caminar hacia tal No se limitan a plantear Un coreo En este caso te ha limitado a plantear Bueno, aquí he iniciado el camino hoy Claro Claro ¿Quieres acabar la sesión meditando? Oye, cuidado Dispirando Eso nunca se ha hecho en la radio Nunca se ha meditado en la radio Jamás Jamás Nunca se ha reflexionado No Bueno Podría ser un buen momento tú meditando Si eres capaz de meditar aquí con 90 personas mirándote Claro Y con toda España pendiente Sería un gran paso Pero es que no es espectacular Quiero decirlo Esto no es... Bueno, pero ya... En cuanto a Messi Esto no es... Llegaos a este punto Sí A ver Pues no sé ¿Quieres? ¿Sobre la mesa? Pero si no... ¿Vale? Sobre la mesa Si quieres acabamos ya y te despido Y ya está, ¿eh? Esto aguanta Para darle un punto de industria Alex, ¿crees que esto aguanta? Pero no, pero ponte... Ponte... Que como tendrá soportes Ponte ahí Donde está la caja de la mierda Ahí O sea, ahí En la continuación Ahí Ahí Que ahí tiene un bastión Hostia, tienes los pantalones rotos por los huevos Sí, sí, sí La madre que le parió Mira ahí Un aplauso Así que aquí está Concentre, cabrón Good evening and welcome Would you like an advertif May we recommend the disinformation beef We do our very utmost To meet all your demands Just sit back and enjoy While we wash our dirty hands Feed your heart Propaganda pie I Propaganda pie Have a slice of life Propaganda pie We serve the only version The daily six o'clock buffet We edit your dinner Cut the improper parts away Special flavorings Make sure you stay obedient Nothing's more efficient Nothing's more efficient Than a tempered ingredient Can't Try Propaganda pie Have a slice of life Propaganda pie Seed your Hungry Seed your La vida moderna Es que la banda tributo De ETA Se llame Zulo y la contrabanda Bravo Bravo Zulo y la contrabanda Zulo y la contrabanda Magnífica Muy buena definición De Adrián No, de Charlie Brown Charlie Brown Pásate a por tu premio Por Cadena Ser Eso Puedes recoger Tenemos unos manolitos Para ti Muchas gracias por enviándole Y muchas gracias Tenemos cerveza artesana Para ti Y muchas gracias de nuevo Un día más en la puta ser Un aplauso para Ignatius Y que qué Ignatius Ahora meditando Ahora meditando Esto ha sido La vida moderna Un aplauso para Bea Polo Alex Nacho Toque Pinado Pablo Palacios Esto ha sido el programa de hoy Hasta mañana La manita La manita La manita Can't go down Stuck in waste In the distant yard But that only goes to saw And still annoy I'm on my way